hola bienvenida al canal si aún no te has suscrito te invito a suscribirte estamos en la serie de 30 grannys vamos en el sexto grannys voy a estar usando la misma lana y gancho de 5.5 no perdón de 5 milímetros de 5 ahí se enfoca pero es de 5.5 es de 5 bueno vamos a comenzar como siempre con un nudo deslizado y vamos a hacer seis cadenitas 6 cadenitas cerramos con punto deslizado subimos con tres cadenas y vamos a hacer otras punto alto 1 pero sin terminar 2 y tres puntos altos sin terminar ya que tenemos cuatro orejitas las vamos a cerrar juntas las vamos a cerrar juntas y separamos de tres cadenas 2 vamos a ir haciendo esto de cerrar juntos entonces es un punto alto sin terminar segundo punto alto sin terminar esa burlita que ves ahí es de el punto y lo que estaba sobrando lo cortamos entonces llevo 3 4 cerramos juntos separamos de 3 y cerramos juntos y separamos de 3 vamos acomodando para hacerles espacio vamos a ir acomodando para hacerles espacio aquí llevamos 3 nos faltan 4 5 nos faltan 5 porque si son 8 nos faltan 5 mira aquí por ejemplo pareciera que ya no cabe ni uno más pero vamos a ir recorriendo los puntitos aquí ya se cerró y entonces ahora si continuamos tejiendo nos faltan 2 vamos con la segunda vuelta lo que hacemos aquí es cerrar con un punto deslizado y entonces vuelvo a deslizar aquí deslizó hago una cadenita y en este espacio hago un punto bajo ya tengo mi punto bajo ahora cinco cadenas 2 3 4 5 cadenas y me pasó al siguiente de estos espacios y hago medio punto 5 cadenas 3 4 5 y medio punto así seguimos todas y y y y y y y y nos faltaría la última para cerrar y entonces lo que vamos a hacer es hacer una dos cadenas tomo mi hebra me voy a este punto y hago un punto alto para que quedar justo en medio de este arco ya viste justo en medio ahora lo que voy a hacer es 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas y me paso a este punto aquí voy a hacer un punto alto sin terminar segundo tercero y cierro juntos tres cadenas 2 3 y vuelvo a repetir esto mismo tres puntos altos cerrados juntos 5 cadenas 5 cadenas y aquí en este puntito siguiente y aquí ya formé una esquina ahora 5 cadenas y lo que voy a hacer aquí es la siguiente esquina 3 puntos altos cerrados juntos separamos de 3 cadenas y en ese mismo espacio 3 puntos cerrados juntos cerrados juntos aquí ya tenemos 2 5 cadenas que está muy fácil y aquí medio punto ahí ya tenemos nuestro medio cuadrado 5 cadenas y vamos a hacer el siguiente en la siguiente esquina 5 cadenas y vamos a hacer el siguiente en la siguiente esquina 5 cadeniz 5 cadenas y a este espacio 5 cadenas y aquí es el último por cerrar y vamos a hacer 2 cadenas cargo aquí a este punto y hago un punto alto entonces terminó justo en medio de el arco ahora vamos a hacer 1 2 3 4 5 cadenitas y en esta segunda contando de izquierda a derecha 1 2 voy a hacer un punto bajo 1 2 3 4 5 y aquí un punto bajo 5 nuevamente 5 cadenas y en ese mismo espacio un punto bajo 5 y en el segundo un punto bajo 1 2 3 4 5 aquí 1 2 1 2 a ver aquí ya me equivoqué es en el segundo en este segundo 5 en la esquina ahí va ya viste otro 5 2 3 4 5 y aquí 1 2 3 4 5 y en el segundo 1 2 3 4 5 y en el segundo de izquierda a derecha así es como va quedando 5 5 5 y medio punto aquí ya viene la última y si terminamos con 5 cadenas 3 4 5 y cerramos en este espacio con un punto deslizado cortamos ayuda de aguja lanera brinco este por mi cadenita ahí está y lo que nos queda es rematar y pues así le damos final a este quinto sexto granny de la serie de 30 no te olvides de suscribirte de regalarme tu like me ayudas mucho con eso nos vemos en el séptimo tutorial